Miles de soldados iraquíes apoyados por tanques y por la aviación avanzaban el domingo en dirección a Tikrit. Se trata de la mayor ofensiva lanzada contra los insurgentes yihadistas sunitas, cuyo avance ha sumido a Irak en el caos. Para ayudar al gobierno a ganar terreno, Rusia hizo una primera entrega de cinco aviones de combate Sukhoi. Las autoridades iraquíes gozan además del apoyo en el terreno de consejeros militares estadounidenses, mientras que drones sobrevolaban Bagdad. Según Naciones Unidas, la ofensiva de los insurgentes del Estado Islámico de Irak y el Levante ha dejado más de mil muertos y cientos de miles de desplazados. El domingo difundieron una grabación de audio en la que anunciaban el restablecimiento del califato, un régimen político islámico desaparecido desde hace más de un siglo, en las regiones conquistadas por este grupo en Siria y en Irak. Gracias por ver el video.